En Palizada, hay poco más de dos mil productores de leche y más de cinco mil personas que se beneficiaban con los ingresos económicos, padecen desde hace más de cuatro meses los embates de la crisis del lácteo por la pasada creciente que azotó al agropaliseño. En la comunidad de la isla de San Isidro, ahí los productores señalaron que no hay leche para fabricar quesos artesanales ni para el consumo humano, y es que la producción fue golpeada por la pasada inundación y ahora, por la temporada de frío, ha sufrido una caída estrepitosa de más de 20 mil litros diarios.